Bueno, pues mientras se conectan mis amigos, les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarme, estamos totalmente en vivo desde la delegación de San Juan de los Lagos, que es Mezquitic, la Magdalena, pues fíjense que una persona de aquí de Mezquitic me comentó, oye Lorena, ya viste cómo va el panteón municipal, bueno, el panteón de Mezquitic, la Magdalena, y bueno, pues a eso venimos. Primero, pues déjenme decirles que ya vi que pavimentaron la calle, porque si ustedes recuerdan, voy a buscar por ahí el video de cuando la delegada de Mezquitic me invitó para ver los murales de este cementerio. Gracias Yamile por darnos la bienvenida y abrirnos la puerta del cementerio, y bueno, pues conocer los avances que se llevan en este cementerio. Si la gente lo pide hay que darles explicaciones. Muy bien, pues sí, recibí unas llamadas, me dijeron que vinieron a ver cómo iba el panteón. Pues ya culminó, culminó la obra. Si te parece vamos a recorrerlo y ahorita en la sombrita nos acomodamos para que me den la entrevista. Bueno, pues decirles, yo me acuerdo que entramos por aquí, toda esta zona. Ah, cara. No, pues sí. Todo esto, ahorita, después de esta transmisión les voy a poner el video de, lo voy a buscar por ahí. Era el otro baldío. Era el otro baldío. Me acuerdo que me dijiste, esto lo donó mi abuelo, abuelo, un pariente. Tu abuelito, ¿verdad? Y aquí estaban, este... Aquí estaba la entrada. La entrada, ¿verdad? Este... Era de dos metros, nada más. Dos metros, ¿verdad? Y todo eso estaba, no estaba pavimentada la calle. No, estaba, la calle estaba fuera. Muy bien. Entonces, por cuestión de audio, tenemos que estar pegaditos al micrófono. Yo recuerdo que vine a grabar precisamente estos murales, que los estaba haciendo el... ¿Cómo se llamaba el chavo que los...? Fernando Rodríguez el Chenda, que hizo todos estos murales. Y esa fue la visita que yo realicé. Y estaba, pues, el panteón, el cementerio, como le quieran llamar. Pues era lo que veníamos a presumirles. Voy a darle un recorrido, sobre todo para la gente que tiene algún familiar y, pues, no ha tenido la oportunidad de venir a saludarlos. Y además recordarles que muy posiblemente... No, no posiblemente se van a cerrar los cementerios a partir del 7 de mayo. Al 11 de mayo van a estar cerrados, por lo menos en el estado de Jalisco. Son las indicaciones que dio el señor gobernador Enrique Alfaro. Esto como medida de prevención y para evitar contagios. Yo sé que me van a poner, ¿Cómo se van a contagiar los muertos? No, los muertos no, pero los que... Los vivos que van a ver a los muertos sí se pueden contagiar. Esos son los argumentos que dio la mesa de salud del estado de Jalisco. Y bueno, pues ahí está. Este es el cementerio de Mezquiticla, Magdalena. Si recuerdan ese mural, ahí vemos al padre Inesito. Este... Pues este era el recorrido. Y voy a darle así, porque si ven atrás de los mezquites, está ese lote baldío. Pues así estaba esta área. Estaba un lote baldío. Estaba prácticamente nada más como desmontado, ¿Verdad? Se había hecho el desmonte. Y ahora vemos, pues, ya incluso que ya está hasta... Hay una persona ya, varias personas que se... Son cinco ya personas de aquí de Mezquitic, que en paz descanses, ya están en estas lápidas. Muy bien, Yamile, pues, muchas gracias, felicidades, ¿Eh? Porque, pues, fue menos de un año. Sí. Verán, no recuerdo cuándo te visité. Empezamos la... Las construcciones de las gavetas las empezamos en junio. En junio. En junio, y ya ves... Que de todos modos estaba el tiempo de la pandemia. Ajá. Nos había llegado la pandemia, y pues, no se tomó en cuenta. Que nos... Pues, como te digo, nos azotó a todos, porque no nada más... No nada más a Mezquitic, ni al cementerio, ¿Verdad? Afectó a todos, y sí, como dices... Sí, ya nos ponemos acá para que la gente pueda mirar. Ah, mira, aquí quedan bien padres, se ven los... Los... El mural. Pues, te comentaba, Yamile, me hablaron de una persona y me dijo, oye, Lorena, ¿por qué no vas y filmas cómo va la construcción del cementerio? ¿Y cómo va, Yamile? Pues, ya casi queda concluido, Lore. Ya nada más nos falta acabar con la capillita. Ahí la voy a hacer a una capilla. Si te fijas, estamos con lo de la luz. No había luz en el... En el panteo nunca ha habido luz. Ok. Nunca había habido luz, pero ya hay luz. Ya pues, solo falta hacer el contrato, pero ya contamos con la luz, con lámparas. Se le va a poner piso hasta otra parte. Ya hay 70 gavetas para cuerpo. Ajá. Y 12 para cenizas. Ok. ¿Y cuál es el proceso de dónde...? Yo recuerdo que me dijiste que habían donado y que no tenías... Pues, prácticamente nomás te estabas echando el mural. ¿Cómo se dio esta obra, Yamile? Hasta de Dios. Fíjate que bien curioso, Lore, porque este, el terreno en el que está, es un lote baldío. Era un lote baldío. Entonces, yo la verdad, como te lo dije y te lo repito, soy de las personas más atrabancadas y cuando se me mete algo en la cabeza hasta que no lo hago, no lo concreto, la verdad, estoy a gusto. Entonces, empecé a escarbar y el de la máquina, me mandaron una máquina del ayuntamiento. El de la máquina le daba bien mucha risa porque... Entre más escarbaba, no salía lo que es el piso duro. Ajá. Y fueron más de tres metros de... de puro cimiento porque estaba, la verdad, la tierra muy falsa. Entonces, el día que le dije al maestro que viniera, también el maestro me dijo, no, Yamile, ese te va a venir como noventa mil pesos. Pues dije, ni modo, ya se había... ya se había platicado en Cabildo la donación, la donación del terreno. Y luego se platicó también en Cabildo que iba a ser a precios bajos para que la misma gente de aquí se ayudara. Muy bien. Y ese fue un hecho porque las gavetas... ¿Cuánto vale una gaveta? Dos mil quinientos se dieron las gavetas. Ya están vendidas todas. Ya están vendidas todas. Ya están vendidas todas. Se dieron las dos mil quinientos. Se... el dinero que me iban dando, yo lo iba depositando a caja única para donde sacara el material, el municipio pagara la factura. Muy bien. Entonces, el municipio me empezó a ayudar y ya cuando... ya los cimientos y en poquita barda, con lo mismo de que la gente iba pagando y lo de caja única, el municipio iba pagando esas facturas. Pero, llegó un punto que... y nomás llevábamos la mitad de la barda donde se acabó el presupuesto. ¿Y ahí qué hicieron? Y como te digo, estaba la pandemia. Los maestros tuvieron mucha tolerancia, Lorena. Algo que tengo que recalcar es que los maestros me tuvieron tolerancia porque me cobraron por hacerme la barda, por cada gaveta me cobraron unitaria. O sea, por cada gaveta me cobraban cuatrocientos cincuenta pesos. Por el firme me cobraron, por el techo, por los arcos, todo fue dividido. Fue como por contratos. Fue por contratos. Entonces, en el momento que ya no tuve dinero, ya debía como... de peones debía como ochenta mil pesos. Y a una persona que le dicen el güero de los materiales, también le debía como noventa mil pesos. O sea, ya estaba bien endrogadísima, pues, y con la pandemia ya no sabía ni cómo hacerle. Yo pensé a veces que ya ni dormía. Pero el municipio me ayudó, se lo comenté del municipio, y el municipio me ayudó a pagar una factura de cuarenta mil pesos. Los materiales del güero, mis respetos. Los maestros también me tuvieron mucha tolerancia, porque se les fue dando como se pudo. En Estados Unidos también una persona me ayudó a hacer rifas, que fue mi cuñado Dani González y Tere López. Fueron los que me ayudaron, me echaron mucho la mano, porque como te digo, yo ya debía más de ciento cincuenta mil pesos. Yamile, esto quiere decir que cuando se trabaja en conjunto autoridades con los ciudadanos, pues, se logra esto, ¿verdad? Sí. Y créeme que yo creí que era un sueño, Lorena, porque como te digo, de verdad, de verdad, sí traía una deuda enorme. Bueno. Sí traía una deuda enorme, pero, pues, con paciencia y todo, se pudo liquidar. ¿Qué dicen los de Mezquití, Yamile? ¿Qué te dicen cuando andas en la calle y, bueno, pues, ya ver el panteón? Porque, pues, la verdad, sí es un levantón el que se le dio. ¿Sabes qué? ¿Qué me dio también fuerza? Porque la gente de Mezquití creían que el panteón tenía dueño. Ajá. Querían que el panteón tenía dueño y fue ahí donde se les mostró que no. El panteón no tiene dueño. El panteón es de todos. Y la gente ya me decía, no vas a poder y se les demostró que sí. Y ya ellos vieron los hechos. El día que me dieron el dinero, como siete meses después, vine y les dije que vieran lo que se estaba trabajando y, pues, sí. Hoy me dijeron, sí se puede. Le digo, sí se puede. Entonces había ahí un mito de que había un dueño de este… De este panteón. Perfecto. Y ahora es de Mezquití. Este panteón es de Mezquití. Puede decir que es del gobierno municipal, ¿verdad? Pero es de Mezquití. Es de Mezquití. Muy bien, Yamile. Y se les va… Fíjate que también lo que cabe mencionar es que se les va a dar un respaldo. La mayoría de la gente, yo me he informado, no tienen un título de propiedad. De sus tumbas que están acá. De las tumbas no tienen. Y este se les va a dar un título a perpetuidad. Esto que tienen aquí va a ser para toda la vida. No va a haber quién los mueve. Muy bien. Yamile es la delegada de esta delegación, valga la redundancia. Ahí vamos en la parte de atrás, el campo de béisbol, ¿verdad? Sí. Porque aquí son buenísimos. Ya tiene láminas también. Ya tiene láminas, ¿verdad? Sí, también vi que ahí van avanzando. Pues Yamile es la delegada la que se encarga de… Es como la chida aquí en Mezquití, ¿verdad? La organizadora. ¿Algo más que les quieras decir a la gente? No, pues que les agradezco mucho que tuvieran la confianza de invertir en este proyecto. A la gente que compró sus gavetas. Como te digo, a los maestros, al güero, el del material. Que me haya tenido tanta paciencia porque a él sí duré como un año para pagarle. Y al municipio que también, como te digo, con esos 40 mil pesos, yo… El güero, pues, nunca me cobró. Pero, pues, sí andaba presionado porque de 80 mil. Ya a los 40 mil. ¿Y la calle cuánto tiene pavimentada, Yamile? Digo, porque tenía como un año que no venía yo también. Aquí es donde va a ser la… el altar. Déjenme les muestro. El piso que está… se va a recorrer. Hasta allá ya le faltan nada más los detallitos. Vemos ahí en el techo ya está la iluminación. Están las lámparas. No más falta el contrato. No más falta que nos echen la… 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 la ayuda de los de la luz. Pero bueno, eso hay que ir a hacer el trámite. Aquí está. Mira, te va a servir de altar, ¿verdad? Sí, ese es el altar. El altar. Ahí voy a poner un Cristo. Voy a poner unas piezas con imágenes de santos. Y voy a poner unas bocinas para el día que vengan el 2 de… 2 de noviembre. Esa lista para dar la… la misa. La misa. Muy bien. Pues, Yamile, ¿algo más que quieres agregar? No, nada. Agradecerte también a ti, Lore, que estés al pendiente. Y, pues, cualquier duda que tengas, ya sabes, aquí estamos para aclararlos. Gracias, Yamile. Bueno, pues, me voy a despedir de todos ustedes. No sé por qué no me salen comentarios. Este… no… no… no veo ningún comentario y se me hace extraño. Por ahí algo… algo pasó ahí en el Facebook. Pero en cuanto termine, ya saben que siempre les contesto. Me tardo, pero les contesto. Muchas gracias a todos ustedes. Me despido. Y, bueno, pues, les recuerdo que el día 7 de mayo cerrarán los cementerios en el estado de Jalisco. Y, bueno, pues, como medida de prevención para el COVID. Estamos en el cementerio de Mezquiticla Magdalena, delegación de San Juan de los Lagos Jalisco. Y, bueno, pues, esta es la área nueva, el trabajo nuevo. Es lo que… la gente que… que ha tenido o que tiene mucho sin venir aquí al cementerio, pues, esto es la nueva construcción que se está realizando. Yo me despido de ustedes. Yo me despido de ustedes. Les agradezco. No me dejes… no me dejes adentro, Yamile. Ahí vamos. Y… También es lo que estaba viendo, que la entrada quedó bien padre. Déjenme… doy la vuelta para que vean. Porque era una puertita sin chiste, ¿verdad? Sí, claro. Era una puertita de dos metros, ya le hicieron su arquito. Pues, ya se ve bien bonito aquí el cementerio, ¿verdad? Entonces, por lo menos un lugar digno, ¿verdad? Sí. Poco a poco. Pues, falta mucho. Pero ya empezamos, ¿verdad? Decía mi papá. Miren, esta es la parte… Así estaba lo que está construido. Incluso ahí está. Así era. Un monte… Pues, nomás desmontado. Ahí vemos ya cómo se trabajó en la parte trasera. Y felicidades a toda la gente de Mesquitic, porque estas son las obras que se logran cuando se trabaja en conjunto. Muchas gracias, amigos. Desde Mesquitic, de la Magdalena, su amiga y servidora, Lorena Herrera. ¡Buen día!